¡No! ¡Me saco de guita una locura! ¡Una maniobra increíble! ¡No! ¡Me saco de guita una locura! ¡No! ¡Me saco de guita! ¡No! ¡Me saco de guita una locura! ¡No! ¡Me saco de guita una locura! ¡No! ¡Me saco de guita una locura! ¡Me saco de guita una locura! ¡Me saco de guita una locura! ¡No! ¡Me saco de guita una locura! ¡Me saco de guita una locura!